El Eterno es bueno y ciertamente el Eterno permite que nosotros estemos conscientes y podamos decir La Shana Ha'avá vi Yerushalayim el próximo año vi Yerushalayim ahora el Eterno me permitió con inspiración componer un cántico majestuoso también para él y para él lo haré un comentario yo solamente voy a cantar los proyectos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!